Dar la bienvenida para retomar, entiendo que algunas personas ya conocen sobre el tema, pero nos extrañó un poco porque en la obra que se va a hacer aquí en el Centro Histórico, por ejemplo, no sabía el director de planificación, no, entonces recién también le socializaron a él y nosotros que estamos nuevos, con mala razón no lo conocíamos. En este sentido, sin con el afán de molestar a nadie, mucho menos, más bien de una manera propositiva sobre una obra que está ya contratada, está contratada, sobre una obra que ya está hecha, que está iniciada, que si no ha seguido es porque tal vez desde la municipalidad no se dispuso a la presencia de un profesional como fiscalizador, por eso el obra está solo paralizado. Sin embargo, nos está teniendo la voluntad de los señores contratistas para que se hagan las autoraciones del caso, para que se enmarque dentro del tema y eso es lo que queremos. ¿Por qué se ha hecho este proyecto? Si ustedes bien lo recuerdan, este proyecto está basado ¿para qué? Por la necesidad de los peatones, la necesidad de una circulación. Si ustedes se fijan, creo que todo el mundo ha recorrido estas calles, ustedes se ven ahí las veredas, son totalmente cortas. Entonces, ¿el proyecto qué ha generado, qué ha visto de ampliar las veredas? Lo que es el crédito que nos da el Banco del Estado es el 26.71% del convenio de lo que se hace entre el Ministerio de Finanzas y el Banco del Estado, nos da un porcentaje del 67.46%. El GAT en este caso es con el 5.83%, lo que nos da el 100% de la obra, siendo de 374.896.16. Cabe mencionar que a este rubro se le debe considerar el IVA. Se ha realizado un contrato con el ingeniero Fabián Edmundo Gérvez, que da el anticipo del 40% de 142.499.26. Realmente dentro de este rubro no está considerada la fiscalización. El monto, de acuerdo al informe anterior, es cerca de los 400.000 dólares. Claro que alguna vez los invitaron a la socialización, pero no quedó tan clara la cuestión, quedó un tanto a medias entonces, pero bueno, ya está contratada. Quizás no comprendí cuánto es el aporte que tienen que dar los usuarios, los rentistas, cuánto tiene que cancelar cada uno. Y después, claro, que nos den en detalle también los multos que toca cancelar cada uno, porque si el año pasado en la socialización que se entregaron había cuatro proformas, y entre ellas, entre la primera y la cuarta, había una diferencia, en el caso de la iglesia, de más de 20.000 dólares. Entonces, no sabemos quién hizo los estudios y cómo lo hicieron. En la primera ocasión se realizó un cálculo en función de unos datos que fueron dados por la Jefatura de Evaluos y Catachos a obras públicas, y al parecer hubo una mala interpretación de planos, y se consideró a usuarios que nada tenían que ver con la obra en los lugares donde se iba a ejecutar. Ahora tenemos en el contrato nosotros presupuestado un chubro que se llama readoquinado costureado con hormigón de 300, o sea, es prácticamente como está ahorita, le sacamos, lavamos el adoquín en las bodegas, le colocamos nuevamente, pero el costureado, a mi pensar, mi criterio, no nos va a funcionar porque simplemente va a estar sobre una cama de arena y se va a mover el adoquín y vamos a tener el mismo problema, el mismo problema que tenemos ahorita, tal vez de aquí a unos dos años ya comiencen a bachar, o un año ya comiencen a bachar. Entonces nuestra sugerencia es, así es como se hace en la ciudad de Cuenca, en la ciudad de Cuenca, a sentarle en un colchón de hormigón. ¿Los precios varían o es por el mismo precio que estamos? El precio varía. Nosotros acabamos de pagar lo que corresponde a las aceras, a los portales, entonces tuviéramos nuevamente que pagar ahora los trabajos que se van a hacer. En realidad vamos a tener una serie de problemas, recién como decía al inicio se acaba de pagar y nuevamente tener que apuntar esto, me parece un poco bastante duro. Y ahí sí el consejo tiene la potestad para ver cuál sería la forma de recaudar esos montos. Los materiales que por favor se vean unos antideslizantes, no ha habido un control en lo que significa el asunto de la utilización de la vía pública. La administración actual aspira y esperamos hacerlo. Toda la regeneración que es de la esquina del Salón del Pueblo hacia todas las canchas del mercado, todo eso. En general, la publicidad vía es el precio porque nosotros no tenemos ningún ingreso. Pero, ¿cuál es el valor agregado? Si nosotros hacemos una obra que nos guste a nosotros, que le guste al turista, que le haga este patrimonio realmente resaltar, el gasto que quisiéramos lo cobráramos con la gente que viene, que pasa, que come, que camina, que hizo la atracción. Un poco por allí es la cosa, porque si solo fuera hacer por hacer, creo que no valía la pena, sino es hacer esto para invitar y llamar. Eso es la aspiración, yo creo que de todos los habitantes, de las autoridades, pero también debemos ir a la realidad. Es por eso que la administración anterior, y concretamente el Consejo Cantonal, pidió, no por una ocasión, yo creo que estaba ya molesto el arquitecto Iupa, de tantas ocasiones que se les pidió que sean claros y que sean prácticos y se le diga a la gente cómo le toca pagar, cuánto le va a pagar. Porque aquí, de lo que escuchamos, idealizar es fácil. Se habla mucho del pueblo histórico, de la cuna de la nacionalidad, y por esas razones no podemos permitirnos otra cosa que una obra excelente, de un buen nivel estético, funcional y en todos sentidos. Entonces, este portal del que nosotros disponemos debería tener un tratamiento en cuanto a la iluminación de la propuesta que he hecho. Como es una obra de impacto cantonal, sería bueno que se busque la manera de viabilizar cómo se colabora entre todo el cantón para pagar este tipo de obras. No queda más que agradecerles a ustedes, contamos con el arquitecto Ordóñez, a que nos eche una manito de... Pues digo, para yo como un científico de este observador. Está bien, eso es lo que queremos ver con el observador, que nos haga llegar sus intereses. Esperamos los futuros programas de regeneración, esperamos primero tener la lluvia de todas las ideas, luego irlo conformando, definiendo, cosa que... ¡Suscríbete al canal!